Bueno, un año más poniendo en marcha esta muy buena idea de incorporar al trabajo de diferentes áreas municipales a personas con diferentes discapacidades, en algunos casos motrices, visuales, chicos down, diferentes situaciones, que lo que hemos comprobado en estos años de trabajo es que tienen grandes capacidades al margen de esas dificultades que les permiten desempeñarse en diferentes áreas que tenemos en los jardines, en las áreas de espacios verdes, en diferentes lugares del municipio, llevando adelante su tarea que es rentada porque esto es un programa nacional que el municipio completa para que tengan el mismo ingreso que las otras prácticas laborales que tenemos en el municipio. Esto es importante para las familias porque tienen un ingreso, pero lo más importante no es el ingreso sino la integración, que ellos tengan todos los días que cumplir con una tarea, que sientan que su actividad es útil para la ciudad que, bueno, como uno más se desempeñan en diferentes actividades. Así que estamos muy contentos de poder continuar con este programa, de ayudar a estas personas y además de incorporar gente que lo hace con un empeño, con un cariño, con un afecto a la tarea, sobresaliente en general. Son muy buenos trabajadores, muy buenos empleados, así que estamos muy orgullosos de ellos y además es una práctica que puede terminar en la incorporación definitiva en plantas que también tenemos muchos casos. Yo estoy en el parque de Aray, haciendo de limpieza y mi experiencia es hermosa, la verdad que tengo unos compañeros excelentes, me tratan re bien y estoy muy orgullosa, la verdad que es una experiencia bárbara y me encanta estar ahí y espero seguir adelante, que así que sirvo café, limpio, hago todo tipo de tareas, que así que me siento muy bien ahí, me tratan... Una remuneración, como decía el intendente, ¿no? Sí, 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 es así, la verdad que espero tener suerte. ¿Te sentís realmente integrada en este trabajo? Sí, sí, muy integrada, la verdad que le agradezco por esa experiencia linda y que hay gente distinta y con discapacidad distinta, como él dice, así que muy orgullosa de estar ahí, me siento una preligiada, tengo unos compañeros bárbaros, la verdad que me siento re bien. ¿Antes no tenías un trabajo estable, digamos? No, no tenía trabajo, es mi primera experiencia, así que yo vi un colegio de baja visión, así que me convocaron a mí, me tocó a mí, la verdad que me siento muy orgullosa y bueno, es hermoso estar ahí.